No tienes futuro, ¿qué vas a hacer? Ya cansado, derrotado Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, es la que va Cinco y veinte, por aquí señas Que injusticia, de ser atado Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, es la que va Ya no quiero que nos dices más Solo quiero que te perdas Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, chanta Pirata, chanta, es la que va Pirata, chanta, chanta Pirata, chanta, chanta Pirata, chanta, chanta, es la que va No tienes futuro, ¿qué vas a hacer? Ya cansado, derrotado Pirata, chanta, es la que va 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 Ya no quiero que nos dices más Solo quiero libertad y vital Y a la chanta, a la que va Y a la chanta, a la que va Oh, y a la chanta, chanta Oh, y a la chanta, chanta Oh, y a la chanta, chanta Oh, y a la chanta, a la que va Y a la chanta, chanta Oh, y a la chanta, chanta Música 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 Música